Hola a todos. Quiero en este video agradecerles por su suscripción, y la confianza que han depositado en mi. También quiero agradecer a mi amigo Alejandro Jovegecatl de Conciencia en Amor Sagrado. Por la recomendación. Por el momento, y no se hasta cuando, tendré que permanecer anónimo. Ya que la información que estaré revelando en el canal, es comprometedora, y los oscuros no deben de enterarse en la medida que se pueda. Ya que como muchos saben, tienen recursos y son poderosos, pero ya les está llegando su tiempo, y no falta mucho para su caída. En este canal se irá informando de cuestiones de exopolítica y geopolítica, muchos de los movimientos de los trabajadores de la luz, y los patriotas que están haciendo cosas heroicas por la humanidad, así como lo que se vaya revelando de Q. Su humilde servidor trabaja para la luz, y solamente para el servicio de la gran fuente de luz, el gran creador, y claro, también al servicio de los hermanos de esta tierra y los hermanos de las estrellas. Es para mi todo un gusto poder servirte e informarte de todo lo que en mis manos esté. Habrá información que será revelada de a poco, e información que se pueda soltar de un solo ramalazo. Te digo con franqueza que no te quedes con lo que te digo en cada video de este canal, sino que más bien, investiga por tu cuenta, guiándote por tu intuición, y no dando por verdadero todo lo que encuentras, ni tampoco lo que te digo. Solamente lo que sientas que es verdad dentro de tu corazón, que es donde radica tu verdad. Me despido de ti, deseándote que la luz de Padre Eterno, te guíe en todo momento, y nuevamente, gracias.